Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo unboxing y review en la Guardia de los Saurios y como podéis ver se trata de la figura del primer dinosaurio que fue descubierto en la historia y el que le puso el nombre al grupo de megalosauridos. Se trata del precioso Edward el Megalosaurus, una figura que estaba deseando tener ya que soy muy amante del periodo jurásico. Bueno, pues PNSO es una empresa que ya lleva bastante tiempo en el mercado, hace figuras de criaturas prehistóricas y tiene ahora mismo una cantidad de especies increíble, por lo tanto es una empresa bastante buena y pues por ahora no hay ninguna novedad pero en caso de que haya alguna os iré informando en el canal. Bueno, antes que nada quería deciros que la caja está en completo chino, toda ella. O sea, yo pensaba que iba a llegar en chino y en inglés pero no, me ha venido todo en chino. Se ve que ha sido porque la he comprado pues justo cuando salió, al poco de salir. Entonces pues habrá algunas cosas que me acuerde de lo que pone y otras que no. Pero bueno, ya os voy diciendo las que me acuerde. Y bueno, pues lo primero que vemos es el render del prototipo de Edward el Megalosaurus. Aquí en la esquina de abajo derecha pone el número 74, Edward el Megalosaurus. Aquí es el logo de PNSO que pondría así como Zachuan y Yang Yang. Aquí arriba tendríamos el logo de PNSO que pondría lo mismo que el otro lado. Aquí pone Cada vida merece tu respeto. Y aquí sale pues la imagen de Edward. Vale, vamos a comenzar a abrirla. Ya que estoy deseandísimo de sacar a este dinosaurio. Ya que ya sabéis que me encanta el periodo jurásico. Y pues quiero hacerme con todas las que pueda. Vamos a quitarle este envoltorio que tiene de plástico que la protege a la caja. Y vamos a sacar la figura. Mucho cuidado que no se rompa. Así que está duro, ¿eh? Como se nota que es de las nuevecitas. Y aquí vemos que ya empiezan a salir las cosas. Vamos a dejar la caja. Vamos a dejar la caja. Al fondo. Y atrás. Y vemos que pues hay varias cosas como son la base. Y lo que viene siendo pues el póster y el manual. Vamos a comenzar primero con el manual. Que pues aquí va a ser que es imposible leerlo porque está todo en chino. Imagino que todo estará en chino por lo que va a ser muy difícil. O imposible, no. Ya está. Aquí pues eso. La sombra de Edward. Aquí vemos una imagen de la figura de frente. Aquí tampoco puedo leeros la historia. Aquí sí que me acuerdo que pone un ET al canal de Zao Chuan y Yang Yang. Al de YouTube. Aquí vemos un esqueletal del Megalosaurus. Y aquí pondrá pues medidas de 7 a 9 metros. Lugar pues Europa seguramente. Y poco más. Y periodo jurásico. Este es el esqueletal. Pero la verdad que no se tiene tanto, ¿eh? De este dinosaurio. Es muy fragmentario. Y aquí vemos pues la reconstrucción científica de Edward. Aquí pues bastante chulo la verdad. Se ve así como de color marrón. Aquí tenemos la figura. Las patas delanteras. Las patas traseras. Aquí lo vemos de lado. Y aquí ya lo vemos con un fondo que es su hábitat. Con la zona boscosa y demás. Aquí también pues recomendaciones. Imagino que pondrá y todo eso. Los bocetos. Los bocetos que se ve aquí el cráneo. A ver. La verdad que a esta gente se le ocurra mucho con el tema de los bocetos. O sea, el nivel que tienen es muy bueno. Ahí ya ha coloreado. Esto pues nos suele hablar de la empresa. Y aquí también de los proyectos que tienen y todo eso. Y aquí pues aquí verás más allá de la lectura. Y ponen los libros de PNCO que esperemos algún día lo saquen en castellano. Pues este sería el manual por un lado. Y aquí tenemos el póster. Que por lo que estoy viendo viene con un paisaje. Vamos a ver el paisaje. Este es la figura. Bueno, al menos no es un fondo negro, ni un fondo rojo, ni nada de eso. La figura de Eduard Megalosaurus. Y de fondo pues el bosque. Bastante bien hecho. Con sus helechos, sus cicadias, todo. O sea, está muy bien. Y la verdad pues este, a ver, es mejor siempre los que tienen dibujos. Ya lo digo para que lo sepáis. Son los mejores. Pero uno tampoco está mal porque viene con un fondo así de paisaje. Y aquí tenemos la base. Que por lo que estoy viendo es muy pequeña. Comparación con las de los grandes pterópodos. Y aquí pone pues PNCO. Le ponemos el mástil. Ahí. Y vamos a sacar la figura. El blister. Buah, que ganas tengo. Es que esta figura, como es del jurásico y encima de todo el megalosaurio. Que no tengo ni una sola figura del megalosaurio. Buah, que guapada. Madre mía, señores. La coloración está chulísima. Yo pensaba que iba a ser peor. Buah, fijaos como se ve la cabeza. Si que era azulada por la zona de la cabeza. Madre mía. Bueno, voy a dejarla aquí. Y vamos a medirla. Vamos a ver cuánto mide. Pues mide unos 22 centímetros de largo. Y hasta la zona más alta. Que es por aquí. Tiene unos 7 centímetros de alto. El megalosaurus buclandi, cuyo nombre significa lagarto grande, fue un dinosaurio teropodo carnívoro megalosaurido, el cual da nombre a la especie. Habitó lo que hoy es Europa hace unos 166 millones de años, en el periodo jurásico medio. Fue un enorme depredador, llegando a los 9 metros de largo, con un peso de una tonelada aproximadamente. Este dinosaurio tiene el honor de ser el primer dinosaurio descubierto y descrito en la historia, gracias al paleontólogo Gideon Mantel, aunque fue William Buckland su descubridor. Como curiosidad, deciros que hace tiempo se le representaba con un aspecto muy curioso, como estaréis viendo ahora mismo. Gracias al escultor Waterhouse Hawkins, ya que este aspecto era bastante caricaturesco. Convivió con otros dinosaurios, como el Cetiosaurus onorensis, un sauropodo enorme, el cual sería depredado por el megalosaurus, debido a que era el depredador apex de su zona. También convivió con Iliosucus, un terópodo tetanuro, y el cual seguramente se alimentaba de lagartos o pequeños mamíferos. Y el estrestospondilus, otro depredador megalosaurido que compitió con megalosaurus por las presas. Bueno, vamos a ver la figura. Buah, es que se ve muy bien, eh. Está, la verdad, bastante bien hecho. Es que hacía falta, señores. Teníamos la imperiosa necesidad de que sacaran una figura buena de megalosaurus. Y el que la ha tenido que sacar ha sido PNSEO. Bueno, vamos a apilar la boca a ver cómo es. Bueno, la verdad que la abre bastante bien. Y dentro, pues, se puede ver la lengua muy bien realizada, los músculos faciales también de la zona de la mandíbula. Y adentro se ve el paladar. A ver si puedo enfocar ahí. El paladar que, la verdad, los orificios lo han hecho también muy bien. Y los dientes que yo pensaba que iban a estar peor porque en otras figuras los he visto peor. Pero aquí se ve que le han dado un lavado muy bueno. Y se quedan como ese blanco hueso que me gusta tanto. Los ojos también podéis fijaros que son de color amarillo con un iris negro. Muy bien hechos. También veo como que tiene un azulado. Si os fijáis bien, tiene como un color azulado. Seguramente sea dimorfismo sexual. Y este sea el macho. También vemos estas pequeñas protuberancias que tiene. Que no se, digamos, marcan tanto. O sea, están muy bien hechos en eso. Los orificios nasales. Bastante bien hechos. El cuello también. La torsión se nota muy bien como está girando el cuello. Los oídos. También podemos ver en las patas delanteras el grado de detalle de los pliegues y la musculatura. Las garras también. Fijaos que pedazo de garras que tenía el megalosaurio. Cuando enganchaba sus presas seguramente no hay manera que escapara. También tenemos el hecho de que la figura nos da ese color tan característico que tiene. Algunas figuras de PNSO. Pero me ha impactado ya que las manchas marrones que le han puesto quedan genial. Son así como toque vainilla mezclado con marrón. Luego también la zona de abajo podemos ver la cloaca muy bien hecha. La cola que está, como podéis ver, muy bien definida. Y por supuesto en proporción con el cuerpo. El tamaño de la figura es perfecto, aunque lo veremos en la comparativa. Pero ya os voy adelantando que está muy bien hecha. También las garras de las patas traseras están muy bien realizadas. La musculatura de las patas traseras se nota muchísimo. El hueso de la cadera también se le marca. El ischium. Aquí pues debajo ya vemos la marca de PNSO con la firma de Zhaochuan 2023. Made in China. Y pues el cuello también por debajo muy bien hecho. Muy bien disimulado también lo que es el tema de la articulación. Muy bonito. Es que la verdad que se lo han hecho. Se han hecho un trabajo increíble porque esta figura es más pequeña que el resto. Ya que no es un enorme terópodo, sino más bien normalito. Y lo que es la zona de... Si os fijáis, la zona de aquí del vientre. También está muy bien texturizada. Y bueno, pues algunos me dirán... Oye, ¿recomiendas este megalosaurio? Pues simplemente tengo que decirte una cosa. Y es que hay megalosaurios en el mercado. Hay pocos. Y la verdad que este es el mejor de todos los megalosaurios y con diferencia. Porque necesitábamos una figura de megalosaurio en el mercado. Y pues esto es lo que nos han ofrecido. La verdad que estoy muy contento de ello. Y ya os digo, ya lo estáis viendo vosotros. Que se ve bastante bien lo que es la proporción de la figura. La coloración. El tema de los detalles de la cabeza. Todo. O sea, es una figura muy buena. Que recomiendo muchísimo a todo el que le guste el periodo jurásico. Como me pasa a mí. Y luego está el tema de cómo conseguirla. Pues a ver. Sé que lo podéis conseguir también por Amazon. Ya que he visto que por Amazon se pueden conseguir. Pero siempre recomiendo Aliexpress por el tema de las ofertas. Que las ofertas hacen que os salgan más baratas las figuras. Por lo tanto, pues si podéis conseguirla por algún lado. Que sea por Aliexpress. Y bueno chicos. Pues vamos a pasar a la comparativa. Así que voy a por unos dinosaurios. Ya voy a compararlo con el Torbosaurio. Otro dinosaurio de su misma especie. Y ya podéis ver que bien que quedan estas dos figuras. Ya que. Pues una de ellas es más grande. El Torbosaurio. Y la otra pues está a su escala. Una de ellas es de color marrón. Y otra así como vainilla grisáceo. La verdad que quedan muy bien las dos figuras. Ya podéis ver desde arriba como queda. O sea, la verdad que me ha encantado lo bien hecha que está. Las dos bocas ahí juntas para que veáis como quedan las dos. Es que son dos depredadores muy bonitos. Y ya podéis tener al Torbosaurio y al Megalosaurus. Pues la verdad que me encanta. Y voy a poner la figura de Alosaurus de Namu. Ya que estamos con Terópodos del Jurásico. Ahí. A ver si se queda bien. La verdad que me encanta tener una figura tan bonita como esta. Como es el Alosaurus de Namu. Queda muy bien como podéis ver al lado de estas dos. Y también voy a poner una figura de Dilophosaurus. La de Papo. El Dilophosaurio. Que esta sí que no está a escala. Pero igualmente me gusta porque es otro dinosaurio del Jurásico que tengo por ahí. Y la verdad pues queda muy bien. Muy bien al lado de estos. Y tenía que compararlo con la figura de Stegosaurus de Rebor. Que pues ya podéis ver como queda al lado de este Stegosaurus de Rebor. Ya podéis ver que son igual de largos. Solo que obviamente este Megalosaurio de altura no era ni mucho menos igual de alto. Y pues ya podéis ver que tal queda con este Stegosaurus de Rebor. Muy chulo por cierto. Y ya que estoy también lo comparo con el Kentrosaurus de Colecta. Que lo pinté. Y pues ya veis como queda al lado de este Kentrosaurus. A ver que le abra la boca. Ahí. Ya podéis hacer como una especie de... Una especie de momento así en el que le va a atacar el Kentrosaurio. Y ya pues con otro dinosaurio terópodo que habitó en su momento que es el Ceratosaurus. Que pues... Ya podéis ver como quedan los dos. Las dos figuras. Este es de Papu. Este es de Ceratosaurus. La verdad queda... Queda muy bien al lado de este Cerato. Y ahora tengo que compararlo con saurópodos enormes como es este Apatosaurio. Fijaos que bien queda aquí. Junto al Apatosaurus de Howlone Wood. Con una coloración así como marrón también parecida. Obviamente este Apatosaurio es un marrón como más tostado sería. Y la cola al final blanca la verdad que está muy bien. Ahí tenéis una vista más general de cómo queda junto a este Apatosaurus. Y esta comparación estaba deseando de hacerla y es con el Brontosaurus. El Brontosaurio de Guilén Bilisky. Un Brontosaurio enorme porque ya veis que me la he visto y me la he deseado para poder meterlo. Porque es enorme, es eso, pues un saurópodos muy bonito. Y ahí veis cómo queda junto a este Megalosaurus. Están muy bien los dos. Y ya pues para terminar vamos a compararlo con un humano. Con la figura de humano que en este caso es John Hammond ahí presentando al Megalosaurio. Ya podrían habernos sacado una figura de William Buckland. No, ojalá, ojalá y saquen algún paleontólogo. A mí me gustaría tener figuras de paleontólogo. Bueno, pues ahí tenéis cómo queda junto a este John Hammond. Y bueno señores, pues hasta que hemos llegado. De daros las gracias si habéis llegado hasta el final del vídeo. También espero que estéis todos muy bien. Dadle un fuerte like por este precioso Edward el Megalosaurus. Y también suscribíos ya que se viene más contenido al canal. Dadle a la campanita para que os notifique YouTube de todo lo que suba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.